Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Barajas, jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre El cielo pago, he sido Con una baraja nueva los quisiera ver jugar, así conmigo pierde Hasta el modito Le andas Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, quieres que otro te goce Pídele a Dios que Me muera Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre Que lo pago Crecio Crecio Mucho alegre Besos Besos y caricias Márquenle compa Gustavo Fierro Pagulio 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 Pagulio